muy buenas gente soy por productions y en el vídeo de hoy voy a hacer un unboxing y una review de este su pack o pack de 2 o doble pack ahora no sé cómo le digan ustedes pero bueno este de 2019 ya lo había hablado en mi vídeo de video que se los dejaré en la descripción o en una tarjeta les estará apareciendo en la pantalla arriba a la derecha dije que no sabía si abrir o no este este pack pero al final decidí que sí ya que en primera ya no tengo más coches en paquete que pueda hacer un unboxing así que dije por qué no aparte para que mantengan este pack de dos y tampoco es tan especial saben sólo tiene a herr culprit y a michael rodder y pues a michael rodder ya lo tengo así que no es una gran problema para mí pero bueno vamos a iniciar viendo el artboard me gusta el árbol dejar muy feliz me gusta bastante los colores no se parecen nada a los que tiene porque tiene una línea azul en el capó que aquí casi no 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 se aprecia tanto a ver sólo en los costados pero no en la parte de enfrente no sé por qué pero bueno vamos ver igual el artwork de michael rodder que es el mismo no no cambió para nada los daicas como digo michael rodder es el mismo prácticamente no no cambió nada para esta versión del pack así que no voy a hacer una review tan a fondo de él lo único que voy a hacer es hacer el review de herr ya que con eso ya tendría el veterano de cars 3 tommy high banks y el de la nueva generación sólo me faltaría conseguir a johnny blamer disney pixar cars creo que es la versión de la serie next gen o corredores de la nueva generación de la copa pistón odio esta cinta que le ponen los supermercados saben arruina para mí en mi opinión no me gusta arruina bastante el pack o bueno o los paquetes también ya que también en los coches singles también o singulares igual está esta cinta fea que la verdad para todo coleccionista es de lo peor al igual que estos códigos que les ponen no sé no me gusta para nada la parte de atrás por ver otros packs de packs de 2 como parida pedal y el breaker chase racelot y creo que su nombre era phil tankson no no phil tankson es el de cars 3 de nitrite el veterano como se llamaba no recuerdo cómo se llama su nombre pero salió en un pack de 2 en 2018 sin más recuerdo con eric breaker y ahora están separados la verdad me gustó es me gusta y quiero conseguir el de barrio y la peda quiero conseguirlo pero bueno vamos a ver la imagen de de cars 3 junto con rostis rayo mcqueen de anisuerves creo que este es cam spinner y de él no recuerdo su nombre pero es el corredor de combuster de la nueva generación otro logo de disney pixar cars y más advertencias y en la parte de atrás dice acabarán los impresionantes corredores de la siguiente generación con la racha victoriosa de rayo mcqueen interesante obviamente la película ya salió así que ya sabemos cómo termino todo eso pero bueno así que bueno voy a volver con estos asombrosos daicas bueno este asombrosos daicas fuera del paquete si es que consigo descifrar cómo abrirlo y aquí los tenemos fuera del paquete la verdad me gusta bastante el color de herb siendo que bueno vamos a iniciar primero con él ya que estoy muy emocionado de hacer la review con él ya que llevo esperando por abrir este coche por bastante tiempo pero bueno lo que no me gustó es su expresión su expresión es muy seria muy molesto saben a lo cual en su artboard no lo muestra así en su artboard él está feliz se le podría decir lo cual me hubiera gustado que hubieran metido esa expresión en herb lo que le pusieron la misma opción que todos los coches de la nueva generación esa expresión seria pero bueno lo tenemos más bien las cosas las ventilaciones no recuerdo cómo se llamaba a estas cosas de la esquina que tenía pero son demasiadas altas en él a comparación a un micro rotor vean los pequeñas que son y vean el tamaño de que tiene en herb casi por poco llega a los faros impresionante en el capo podemos ver el logo de fox wheel drive extreme deer decals que es por decirlo así serían pegatinas extremadamente sucias como lo diría el el eslogan que tiene podemos ver que me gustó que mantuvieran el diseño de las ruedas que igual lo tienen todos los corredores de fox wheel drive como tommy high banks lo tiene en todos lados lo tiene en el techo y un poco se le nota en el capó lo malo es que por el logo casi no se nota no se nota bastante pero con él pienso que hicieron una buena decisión de apartar el logo y dejar las huellas al igual que en el techo y hasta en la parte de atrás lo cual me gusta bastante como hubiera sido se hubiera seguido hasta por la boca sería raro en los lados podemos ver el número 54 como si estuviera casi rayado me gustó me guste ese detalle al igual que este que parece como tierra me gusta me gusta mucho el detalle que tiene ya que obviamente este es un patrocinador de pegatinas de tierra se le podría decir así que me gusta el detalle que le hayan dado eso los patrocinadores tenemos la copa pistón signer la copa pistón con buster carbon cyborg y sin allí sólo que no enfoca además casi no se alcanzan a ver mucho aunque enfocar a esto no se alcanza a ver una lástima que mi teléfono no quiere enfocar ahí está pero como no se nota mucho ruedas negras light gear con rines negros los escapes como todos y la flecha que le indica al piti donde levantar para cambiar las ruedas ventanas de plástico como todos los corredores de 2019 de la nueva generación actualmente las ventanas son pintadas ya no son así en el spoiler podemos ver el logo de fox wheel drive me gusta mucho este logo es casi bueno no es parecido no es nada parecido a este ya que este se ve más completo y este como tiene como un rasguño por todo el logo de fox wheel drive me gusta que estén cambiando logos me gusta bastante eso más detalles de tierra en la parte de atrás otro logo de fox wheel drive tanque de gas la parte de atrás con las líneas de novato que esas líneas amarillas indican que los corredores son novatos todos lo tienen hasta michael rotor y jackson storm pero bueno luces traseras ahí los tenemos otro logo de fox wheel drive y número 54 de este lado es el mismo y me gusta el color que tiene ese verde bosque con el azul y el otro verde más fuerte me gusta bastante esa combinación ojos de plástico y aquí está la base si estás interesado en eso y ahora con el menos interesante michael rotor la verdad no cambió bastante así que sólo le vamos a dar un vistazo rápido ya que si quieren ver mi review de él estará en la descripción ya que es un coche a mí en la persona michael rotor no me gusta bastante me gusta el color que tiene en sí la marca views in está allá atrás es una de mis favoritas pero mejor color la verdad me disgusto bastante no es mi coche de la nueva generación el más favorito de todos tengo a otros coches como podría ser jd macpillar me gusta bastante en fast funk también y el corredor de league les también es uno de mis favoritos pero bueno luego sigue siendo tiene la misma textura rascosa que no sé por qué le pusieron a michael hubiera preferido que hubiera sido una pintura por decirlo así lisa como la de her pero no parece que decidieron hacerla rugosa bueno no rugosa sí sí pero bueno está la base si es que estás interesado en eso hecho en tailandia pero bueno ahora con esto ya podría completar una parte de la generación de fox will drive ya que aquí estábamos con tommy high banks el corredor veterano de cars 3 me gusta bastante de hecho el color cambio bastante pasó de ser un verde claro a un verde bosque al igual que las pegatinas ya que no me gustó que quitaran el bosque que tenía de fondos tommy la verdad me gustaba bastante todo ese diseño del bosque que tenía lamentablemente desapareció con herb pero bueno y aquí tenemos a la otra versión de michael la versión de singular como digo no cambió nada simplemente matel que nos hace tener más y más duplicados que de hecho herb igual salió en en solo así en singular solo que la verdad lamentablemente no lo pude encontrar pero me gusta tener el pack doble ya que si tengo reemplazos para michael este es el de este es el nuevo pero bueno muchísimas gracias por ver este vídeo si te ha gustado por favor deja un like suscríbete creo que nos vamos a ver pasado mañana lo más probable aunque no sé tengo idea puedo hacer quiero hacer a yo la review de joe don jackson el corredor de thomas bill de la era de dog o creo que otro corredor de la copa de pistón como claus crocs y como se dice brush copper así que bueno suele por productions y nos vemos en la próxima chao